Durante el fin de semana se llevó a cabo el primer foro de comités ciudadanos de pueblos mágicos de la región sur de México, el cual fue presidido por el secretario de turismo en el estado, José Antonio Nieves. En el evento que se desarrolló en un hotel de Villahermosa y en Tapijulapa, el único pueblo mágico que tiene Tabasco, se intercambiaron experiencias y opiniones para fortalecer a los pueblos mágicos en su desarrollo de servicios y mantener la seguridad. El funcionario estatal indicó que este tipo de foros colaboran a que se genere economía y desarrollo social en cada sitio que cuenta con el distintivo pueblo mágico. En el evento participaron representantes de 22 pueblos mágicos ubicados en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Noticias TVT